Buenas tardes compañeros que nos escuchan de Radiamblo. Bienvenidos a otra emisión del programa de la iguana en su piedra. Nosotros somos compañeros militantes del movimiento estudiantil espartaco y somos una organización política dentro de la universidad. Nuestro principal objetivo es poder convencer a nuestros compañeros del planteamiento que estamos convencidos. Parte de eso y considerando que nuestra educación la pagan los trabajadores con sus impuestos lo que buscamos es convencer también a nuestros compañeros de defender la universidad pública como derecho. Nosotros también buscamos retribuirle a la sociedad los conocimientos que obtenemos y por eso el fin de este taller de radio de la iguana en su piedra es poder analizar lo que sucede en la cuarta transformación y poder politizarlo. También tenemos otros talleres con fines políticos como lo es uno de serigrafía con el que buscamos hacer prensa y propaganda de lo que nosotros en lo que nosotros coincidimos por ejemplo de personajes históricos. También tenemos un taller de pan el que nosotros labramos artesanalmente y lo vendemos dentro de la universidad con el fin de generar finanzas propias ya que como movimiento independiente que somos y no nos financian ningún director ningún partido político, eso nos permite poder denunciar lo que nosotros consideramos necesario dentro de la universidad. También tenemos un taller de música mexicana que se llama desajenazón en el cual aprendemos a bailar y tocar son jarocho y lo que buscamos es conocer la música propia de nuestro país y tener arraigo a esta. Les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales en youtube y facebook como liguan en su piedra y la página de nuestro movimiento está en facebook como Espartaco Movimiento Estudiantil. Nosotros somos estudiantes de la Autónoma de Puebla. Mi nombre es Natalia y soy estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras y mis compañeros son de la Facultad de Economía Carlos Aucedo y Carlos Araico. Así es compañeros, bueno en estos momentos vamos a abordar un tema que resulta muy pues controversial en estos últimos días respecto a pues como la derecha constantemente busca bombardear y pues hacer esa guerra mediática de la cual estamos acostumbrados con la derecha que ha buscado atacar al gobierno de la cuarta transformación y últimamente se cuelga precisamente de un tema como lo es el narcotráfico en el país haciendo ver o partiendo de la idea de que este problema del narcotráfico surge precisa ahí del sexenio de López Obrador. Esas son las absurdeces que precisamente la derecha a decir para manipular información y precisamente buscar golpetear el 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 pues este proyecto de nación. Entonces para un análisis pues más a fondo poder precisamente ahondar más en el tema invitamos a nuestro programa de radio a un compañero igual militante del movimiento estudiantil espartaco estudiante de la Facultad de Economía que va a enfocar su presentación de su tesis precisamente en cómo influye económicamente en las personas en la sociedad mexicana el mismo modo de producción en el cual vivimos para que precisamente se vean orilladas a formar parte de pues de las líneas del narcotráfico. Entonces le damos la bienvenida al compañero Cristian para que nos pueda hablar un poco más respecto del tema. Gracias. Hola Cristian, ¿cómo estás? Bien, con un poco de inconveniente técnico, pero creo que ya me escucho. Hola Cristian. Sí, sí, te me gustó. Así es, comentado. Perdón, estamos con los compañeros. El tema del narcotráfico en estos últimos años precisamente ha servido como bandera para la derecha para poder golpetear al gobierno de López Obrador y que precisamente han utilizado este problema que es muy de fondo dentro del país para poder hacer una guerra política por medio de los medios de comunicación contra pues el sexenio que encabeza el compañero presidente López Obrador. Pero bueno, ya tú más o menos has estudiado, menos bien, has estudiado el tema del narcotráfico y bueno, pues te hicimos la invitación precisamente para que pudieras tú explicarnos a fondo este tema de lo que va a tu tesis. Ok, sí, bueno, en primer lugar sí es importante lo que tú señalas que la violencia que ahorita hay en el país es utilizada de forma oportunista para golpear al actual gobierno, eso es un hecho. pero digamos este uso oportunista al ser oportunista pues olvida o omite estudiar las causas o los orígenes de la violencia en el país y mucho tiene que ver, no en su totalidad, pero sí que mucho tiene que ver la cuestión del narcotráfico. También no es un problema exclusivo de México. En Francia después de la Segunda Guerra Mundial hubo mucho narcotráfico. En Medio Oriente, después de la invasión de Estados Unidos hubo mucho narcotráfico. En varias partes del mundo ha habido siempre, cuando hay mucha desigualdad y cuando la producción de drogas es importante, pues hay un auge. Acá en México en particular pues este problema data desde los que serán los años 40, los años 50 y hay un auge de la demanda de drogas después de la Segunda Guerra Mundial por parte de Estados Unidos. Los combatientes del frente pues tenían muchos problemas, no solo por cuestiones del dolor, de las heridas, de la guerra, sino también se volvían adictos por el síndrome postraumático después de regresar del frente. Entonces eleva la demanda de drogas y una región en particular de Sinaloa, Badiraguato se llama, empieza a haber un auge muy importante en la producción de amapola primero, después de opio, sus derivados y con esto lo que empieza a suceder es que hay varias condiciones locales que propician que en esta región en particular haya un auge que se les dice que es la cuna del narcotráfico, ¿no? De ahí salió Caro Quintero, El Chapo Guzmán, Esparragosa, varios de los capos más grandes del país, de los líderes, de las organizaciones delictivas más importantes, pues salieron de ese pueblito, ¿no? De esa región de Badiraguato en Sinaloa. ¿Qué condiciones locales provocaron que ahí se originara pues el narcotráfico? Bueno, en primer lugar, pues el desempleo, en ese lugar hubo el cese de la minería, el cierre de la Casa de la Moneda de Culiacán fue en la década de los 50's, hubo mucho desempleo, la migración china introdujo el cultivo de amapola y quedando pues individuos empobrecidos frente a un mercado en auge que era el mercado de los opiáceos, pues muchos campesinos se encontraron como modalidad de vida, pues producir opiáceos, aunque pues estas drogas están prohibidas, ¿no? La heroína, la morfina, el opio, sus derivados, todas estas drogas pues fueron prohibidas desde el sexen, bueno, en el periodo presidencial de Plutarco, Elías Calles, desde ahí están prohibidas estas drogas. Pero entonces la disyuntiva de los campesinos empobrecidos ya no es si voy o no voy a la cárcel, sino por la carencia, por la pobreza, su disyuntiva es o cultivo amapola o me muero de hambre, que eso fue más o menos como que el origen, ¿no?, del narcotráfico. Y entonces a esto, todo esto lleva a dos cosas. En primer lugar que el narcotráfico como problema de gobernabilidad tiene, al menos en México, unos 90 años, ¿no? Desde que empezó la prohibición empezaron los problemas. Y la prohibición que provoca dos cosas muy sencillas, así envenenamiento por la adulteración de las drogas prohibidas, la heroína que vendía Bayer en el siglo XIX, o había otro, Hoffman, la Rocher, la Merck, farmacéuticas europeas muy importantes que vendían heroína, cocaína, la Coca-Cola en su momento también tenía cocaína antes, había cigarrillos de marihuana legales que se ocupaban a principios del siglo XX. Todas esas drogas eran, tenían procesos, este, pues determinados que no estaban adulterados, pues. La droga era legal y, por tanto, era barata. Cuando se prohíben las drogas, los delincuentes se empiezan a producir, entonces se trae la adulteración, el envenenamiento, como un problema tras la prohibición. Y también, pues, viene consigo el problema de la violencia, ¿no? Porque si son delincuentes los que producen drogas y obtienen ganancias muy grandes, con eso, pues, ellos se dedican a comprar armamento, corromper autoridades. Todos esos problemas traen consigo la prohibición. Entonces, a lo que yo, lo que llaman problema del narcotráfico, esto es desde inicios de la prohibición, sería en la década de los 20, serían 80 años del siglo pasado, más 20, es casi un siglo. Eso por una parte. Y por otra parte, que vamos a abordar más adelante, las causas o condiciones que atenuaron, que impulsaron el crecimiento de las organizaciones delictivas, pues no son de ahorita. O sea, llegó Andrés Manuel, le achacan todo el problema de la falta de gobernabilidad, de la violencia, de desaparecidos y muertos, la oposición. Pero, pues, esto más bien se venía, las condiciones se crearon desde hace, al menos los 30 años, sirvieron enormemente para impulsar a las organizaciones delictivas. Y por eso vuelvo a lo mismo, de que el planteamiento para golpear a Obrador por medio de que él es incapaz de enfrentar la violencia, es oportunista, por una parte, e ignora las causas de la violencia en México. Que eso, pues, lo vamos a abordar un poquito más adelante. Pero sí me gustaría dejar en claro esto, que, pues, este, el problema del tráfico de drogas, pues, es de más antes. ¿Sí? Sí, de acuerdo, Cristian. Bueno, ya pusiste una contextualización con respecto a todas esas campañas contra el mismo tráfico de drogas, todo el rejuego que ahorita hace la derecha, olvidando todo el pasado que trae consigo, pues, un montonal de causas, muchos problemas, y que agravó la situación, pues, tan canija en la que está ahorita la nación. Perdón, pero precisamente por el número de muertos y desaparecidos durante los últimos 30 años, ¿no?, que, pues, es el mismo tiempo que lleva aquí ejerciendo el modelo neoliberal, hemos visto también un incremento inusitado de la violencia en el país, ¿no? Este, aunado a esto, las mismas campañas del tráfico de drogas, contra el tráfico de drogas, y, bueno, las consecuencias que trae consigo todo esto, pues, traen una mayor desigualdad y empobrecimiento de la mayoría de la población, ¿no? Teniendo estos elementos, ¿cuál es la relación que existe, este, qué es lo que piensas con respecto a cuál es la relación que existe entre la violencia, la pobreza y la desigualdad que se ha ido generando desde mucho tiempo atrás? Sí, pues, parte de, como las versiones del gobierno han sido resolver a base de balazos, incrementando la cantidad de elementos del ejército, la policía, la militarización, que se vio mucho con Felipe Calderón como una solución al problema de la violencia, y en particular con los traficantes. Pero lo que incrementa, o lo que acerca, integra a la gente hacia estas actividades, a la producción de drogas ilegales, al cultivo de amapola y marihuana, pues es la misma carencia. Por ejemplo, con los campesinos, desde la década de los 50 a los 60, antes del neoliberalismo, se venía dando, pues, la disminución de los apoyos, se eliminaron los precios de garantía, los repartos ejidales eran muy injustos, se concentraban las tierras en pocas manos, las tierras, digamos, menos productivas las daban para los campesinos, las más productivas para los empresarios, que eso también se situó, pues, la aparición de guerrillas en las zonas rurales. Entonces, en este contexto, de campesinos empobrecidos, y, bueno, esto es importante explicar, de que, tras la prohibición, pues, el precio de la marihuana o de la amapola es muy superior respecto al precio que tienen cultivos legales, el maíz, el frijol. Entonces, los campesinos empobrecidos encuentran en el cultivo de marihuana o amapola, pues, una oportunidad de resolver sus necesidades inmediatas. Pero esto por la marginación y la pobreza. Y algo similar sucede, pues, con los obreros que se encuentran desempleados y no encuentran cabida en la producción. Hay dos cosas. Por una parte, pues, la gente que, por la misma dinámica de la producción capitalista, si se eleva la tecnología y tienes, no sé, determinada población obrera, quedan una parte desempleada. Y lo mismo los campesinos. Si entra una empresa con tecnología muy alta y empieza a producir más barato que los campesinos, los campesinos muchas veces no pueden vender sus productos. Entonces, lo mismo. Quedan marginados de la producción. Entonces, entre el desempleo y la pobreza, ellos no encuentran cabida en la producción legal y se integran en las actividades ilegales. Que, obviamente, en el neoliberalismo, lo cual trajo consigo, por ejemplo, la contención de los salarios, la devaluación. Siempre se mantuvo la inflación por encima del incremento salarial. De una u otra manera, con todas estas medidas económicas, el poder adquisitivo, pues, disminuye. Y con esto el empobrecimiento. Si a esto le sumas, pues, el desempleo y a esto le sumas también la desocupación en el campo, pues, todo esto implica que la gente no encuentre las actividades legales que de por sí encuentra, pues, una forma de vida digna, ¿no? Hay que ver que las organizaciones delictivas pues sí se nutren pues con la población desempleada, que sería más o menos esa relación, ¿no? Como el neoliberalismo, pues, ha impulsado las organizaciones delictivas, pero de manera indirecta, o sea, empobreciendo a la gente, orillándola a delinquir para poder sobrevivir. Y no es casualidad que entre los municipios más pobres de Sinaloa, pues, Badiraguato sigue estando entre los... con mayor analfabetismo, mayor, este... pobreza alimentaria, todos esos indicadores es de los más bajos y ahí es donde prevalece más la actividad del tráfico de drogas. Es una relación ahí, este... pues, van aparejados, ¿no? Entre la pobreza, la desigualdad y cómo la gente se integra a las organizaciones selectivas. Cristian, respecto a esto que estás comentando, si bien nosotros entendemos que lo que en estos momentos está planteando López Obrador en términos del problema que ve como fundamental hacia la población mexicana, el problema más grande que él plantea atañe a nuestro país, es la corrupción él plantea. Nosotros sabemos que detrás de eso está la cuestión de un modo de producción capitalista, el cual, pues, México ha funcionado con él desde mucho tiempo atrás, ¿no? Entonces, podemos pensar precisamente que la misma lógica del modo de producción capitalista ha orillado a que la clase trabajadora, los obreros que tienen que trabajar todos los días en las empresas para poder, pues, sobrevivir, para poder, este, ir viviendo al día, que hay vecinos dentro de nuestra población, es gente que ha sido marginada por este modo de producción capitalista. Ya desde programas atrás platicábamos con el compañero Diego del Bosque, diputado federal, y nos planteaba precisamente la situación en la que se encuentra el campo mexicano en que precisamente los estragos de un modo de producción capitalista que estaba y que sigue buscando poder tomar las tierras que tienen los campesinos para poder ellos tener ahí, pues, empresas y continuar su gran producción dentro del país, ¿no? Dentro de esas empresas, pues, Monsanto es un ejemplo, ¿no? Entonces, esa es la realidad que tiene el país es la realidad por la cual estamos atravesando, es una clase obrera y una clase campesina que, bueno, una clase obrera y los campesinos precisamente que han marginado, que los han hecho a un lado, precisamente porque lo que importa dentro de esta lógica capitalista es precisamente aumentar las ganancias de los grandes empresarios, la gente, los campesinos, los trabajadores, pues, en realidad son pues, algo que no tiene importancia dentro de este modo de producción. Precisamente partiendo de esta idea, ¿de qué manera esta forma en que México ha llevado la producción, en que el modo de producción capitalista se ha metido y está bien enquistado en la población en el país, en México, ¿de qué manera esto ha influido, esta, pues, manera de marginar a los obreros, a los campesinos, ha influido precisamente a que se acrescente el narcotráfico dentro del país? Sí, pues sí es importante lo que señalas y sí tiene una relación muy significativa. A medida en que la acumulación va aumentando, en que se reinvierten las ganancias que obtienen los empresarios para obtener mejor maquinaria, mejores métodos productivos, lo que provocan también es desplazar a trabajadores del proceso productivo. Mejoras tecnológicas provocan desempleo, pero esto no por una cuestión de que sea bueno o malo el avance de la ciencia, sino porque existe propiedad privada sobre los medios de producción, eso, pues, por una parte. También, por ejemplo, en el campo, si lo que tú señalas es que, por ejemplo, una empresa, por ejemplo, Monsanto, empieza a producir determinados cultivos a los que se dedicaban los campesinos y ellos ya no los pueden vender, ya no pueden, tienen que abandonar sus tierras, tienen que emigrar o tienen que dedicarse a otras actividades. Esto, pues, es parte de la llamada ley de acumulación capitalista, que a medida que va avanzando la acumulación de capital, va surgiendo superpoblación obrera, o sea, población que sobra respecto a las necesidades de la producción. Si en una fábrica necesitamos 100 obreros y se implementa, no sé, en la fabricación de gimnasios, una nueva cortadora para el acero, ¿qué va a suceder? Que entonces van a ocupar 90, 70, 50 trabajadores y los otros 50, recordemos que al principio tenemos 100, los otros 50, ellos quedarían desempleados y eso implica no sólo la cuestión del modelo neoliberal, sino la misma dinámica de la sociedad como la producción capitalista desplaza gente. Esto, digamos, en la producción industrial, en las ciudades y en el campo también los campesinos son marginados, se concentran las tierras en pocas manos, si se utiliza métodos más industrializados para producir, entonces las mercancías de las empresas más fuertes, más importantes, sus mercancías son mucho más baratas respecto al campesino que luego tiene que utilizar métodos más rudimentarios y esto, ¿qué implica? Pues la pobreza, la pauperización de mucha gente en la sociedad, pero esta gente tiene las mismas necesidades, o sea, es gente desempleada que tiene que comer, tiene que vestir, tiene que pagar la renta, pagar la luz, tienen un montón de necesidades sociales y no tienen ingresos. ¿Cómo se resuelve esto? Pues una parte que hemos visto y que ha explicado Lidia Cacho, pues la prostitución, la trata de personas y en este aspecto, pues hay que ver la relación que existe entre la degradación material, o sea, que la gente cada vez tiene menos para subsistir, se ve empobrecida, se degrada materialmente, o sea, ahorita el avance de la ciencia ha dado que puedas resolver tus necesidades alimentarias, sociales, etcétera, con la mayor tecnología de punta que hay, pero como tú has sido marginado o eres pobre, no puedes resolver tus necesidades, estás degradado materialmente, socialmente, ya no eres lo mismo respecto a alguien que sí puede resolver sus necesidades, no tienes acceso a lo mejor a educación, a salud, vivienda, como otra persona, pero esta degradación material también tiene consecuencias en la cuestión de los valores de la gente, sus creencias, su moral, lo que considera bueno o malo, cambia totalmente cuando eres muy pobre, viene una degradación espiritual, simultáneamente esta degradación material y esta degradación espiritual implica que lo que juzga como bueno o malo la gente, ya no le vea problema, por ejemplo, a producir heroína y heroína que envenena, que es adulterada y que hace mucho daño, cocaína, se utiliza solventes o sosa cáustica para producir crack, usan cocaína y la revuelven con un montón de porquerías y es lo que luego se meten para elevar el efecto de la dosis y también para volver más baratos los costos de producción. Entonces, simultáneamente lo que es la degradación material y la degradación espiritual que implica la acumulación, esta gente pues engrosa o se enfila en la en este en el narcotráfico, en las organizaciones de narcotráfico, pero es propiamente por cómo la sociedad está organizada, cómo la misma gente que va quedando desempleada pues tiene que que buscar una u otra manera de sobrevivir pero no tiene educación y tampoco es que tengan así en mente ahí voy a respetar la ley pues ya no importa mucho eso cuando ya prácticamente tienes que resolver tus necesidades sí o sí todos estos factores pues sí integran a la gente al narcotráfico y es este digamos que sería inherente a la misma a cómo está organizado la sociedad por ejemplo en en Estados Unidos fue muy importante el sindicato del crimen este la producción de heroína ahí es muy importante también las organizaciones delictivas en Italia también este hubo un auge ahí de la en Sicilia ahí en la época de posguerra sobre todo en la época de posguerra hubo un auge de las organizaciones delictivas en varias partes del mundo pero esto por la cuestión de que de que el capitalismo cuando arroja gente arroja gente al desempleo y a la pobreza pues se integran muy fácil a las actividades ilegales en este caso la producción de drogas ok sí de acuerdo este Cristian bueno aquí pienso que es importante ahí recalcar ese punto en que pues el mismo modo de producción capitalista pues no tiene su base en la misma gente como tú decías este la lógica es poder acumular incesantemente lo más que se puede y por ello pues apropiarse de mucha ganancia ¿no? pues con todo lo que implique eso ¿no? pues precisamente el uso de la ciencia que se le da pues la ciencia no es que sea ni buena ni mala ¿no? en esos términos no hay que dejarlo sino para los fines que se ocupa precisamente es solamente beneficiando a a unos cuantos que son dueños de la tierra dueños de estos medios de producción que pues al final de cuentas son los que más terminan enriqueciéndose ¿no? además de la además también de la perdón además también de la cuestión de que toda esta gente que sobra este socialmente socialmente hablando precisamente porque no tienen cabida dentro de la producción pues sus condiciones este pues si se ven degradadas brutalmente ¿no? o sea tú ya lo comentabas ¿no? este pues tienen que reprimirse por completo en todo lo que sienten en todo lo que piensan porque pues tienen que de alguna forma este pues poder conseguir algún ingreso algún recurso por el cual puedan seguir subsistiendo ¿no? incluso lo hemos incluso también se puede ver por medio de la en este en medio de la misma clase de trabajadora en la que por ejemplo los mismos camioneros o incluso otros trabajadores pues este se tienen que drogar para poder aguantar las jornadas extenuantes de trabajo ¿no? y así poder estar rindiendo pero precisamente aterrizándolo a las cuestiones de de las drogas y el cómo engrosan las filas del narcotráfico porque precisamente los problemas más este degradantes de la sociedad son los que originan ese tipo de ese tipo de problemas ¿no? no es de que tal persona no tenga trabajo porque es marihuana o porque consume drogas ¿no? o sea la persona antes de que antes de que consumiera drogas pues ya estaba degradado socialmente precisamente por las mismas condiciones en las que lo va dejando la misma lógica del capital ¿no? entonces ahí en esa cuestión ya lo comentabas tú ¿no? esta gente que se mueve de hambre pues se ve en la necesidad de delinquir ¿no? de pues engrosar incluso las las filas del narco y por lo tanto la producción de la producción aumenta y la ganancia también al haber este más este fuerza de trabajo que se puede ocupar para ello ¿no? entonces este no hay mi compañera Natalia este no sé qué quiera aclarar también con respecto a eso si yo yo considero estoy de acuerdo con lo que plantean los compañeros y considero que es importante recalcar eso último que menciona Araico acerca de que las drogas así sean estigmatizados como que son el producto más bien son la causa de las de las condiciones en las que se encuentran las personas pero pues hay que tener en cuenta que dentro del modo de producción capitalista este es lo que produce son esas condiciones y es este pues si no es es importante no tener en cuenta esas esas relaciones de explotación que hay sobre los trabajadores y que no este pues que no permiten bueno más bien que generan las condiciones de de precarización este pero bueno pienso que podemos este pasar a otra cuestión que me parece que también es importante abordar en tanto a eso que ya se mencionaba anteriormente acerca de que la derecha ha insistido que la creciente violencia que hay dentro del país este y todo lo que sucede pues casi casi es producto de este gobierno bueno y más bien no se considera que detrás hay todo un contexto todas unas situaciones que permitieron que el país este pues esté como esté este recientemente hemos escuchado acerca de las detenciones que hay de algunos líderes de organizaciones del delictivas este por ejemplo la detención reciente del marro así como también de algunos otros funcionarios que han salido que están coludidos con las organizaciones pues criminales lo que bueno esto refleja es una complicidad que hay de los gobiernos con con los con los grupos narcotraficantes este que podrías decirnos cristiana acerca de por qué es que los gobiernos buscan estar coludidos con el crimen organizado que más bien esto ha pues dado paso a que las organizaciones que se mueven dentro del país pues tengan cierto poder económico sí parte de la explicación pues es que tras la prohibición del precio de las drogas es muy alto y esto pues deja ganancias enormes y las organizaciones delictivas no nacieron el poder que ahorita tienen no lo tenían al principio hubo un desarrollo a lo largo de la historia de cada organización criminal inicialmente pues eran campesinos que producían sus cultivos algunos contrabandistas irregulares lo llevaban en Estados Unidos y corrían muchos riesgos porque antes pues no tenían tan corrompido por ejemplo la las fronteras había muchas dificultades conforme va creciendo el negocio el patrimonio de las organizaciones delictivas se desarrolla hasta alcanzar es pues hasta convertirse en auténticos capitales y estos pues los propietarios del patrimonio de las organizaciones delictivas pues también se convirtieron en capitalistas que es muy como vergonzoso o es muy incómodo a los apologistas del capitalismo reconocer esto ellos dicen que no que el que la producción de drogas ilegales no es capital o que no hay capital ahí pero es un patrimonio que se desembolsa cantidad de dinero para incrementarse y que pues explota los obreros se obtienen plusvalía o sea se comporta como cualquier otro capital la diferencia es que es ilegal y por eso pues como que se ocultan varias cosas entonces que tenemos que varios traficantes se convierten en propietarios se convierten en burgueses que a su vez establecen nexos estrechos con otros burgueses pero de capital legal y así aparece por ejemplo el lavado de dinero actividades que están prohibidas generan muchas ganancias y pues utilizan esas ganancias para otras actividades ya legales y entonces ya se oculta todo el cochinero que hubo para obtener esas ganancias inicialmente hay que verlo así que no no hay una cuestión como autónoma entre lo que llaman los famosos cárteles que es también un término incorrecto y por otra parte el gobierno desde que empezó la historia del narcotráfico siempre hubo necesidad de corromper y las ganancias exorbitantes que se obtenían vendiendo drogas se ocuparon para corromper a los policías entonces parte de esta relación que hay es porque de entrada el patrimonio de las organizaciones delictivas en determinado momento se convierte en capital y entonces un burguesito como García Luna si le van a dar 5 millones 10 millones él va a aceptar y va a comprar sus departamentos en Miami y va a vivir en Estados Unidos y va a ser prácticamente un alfil del llamado cártel de Sinaloa pero es porque el cártel de Sinaloa el dueño de la propiedad pues no es un cualquiera es el dueño de capital dueño de propiedad que ya acumula grandes riquezas y entonces en la nómina aparecen inclusive por ejemplo la dirección federal de seguridad en su momento estuvo muy ligada a lo que llamaban el cártel de Guadalajara eso como antecedente digamos como Genaros García Luna ha habido varios a lo largo de la historia del país y también eso en distintos niveles desde las policías municipales gobiernos estatales y hasta el secretario de seguridad pública pues han estado corrompidos pero son dos cosas una que tienen el patrimonio para pagar el soborno grandísimo y la otra que como clase social se ligan burgueses que se dedican a actividades legales con narcotraficantes entonces hay que ver eso como que las las organizaciones delictivas tuvieron también un proceso un desarrollo empezaron como muchos por ejemplo el Chapo era campesino analfabeta y el Chapo llegó a ser el Chapo y ahorita ya metieron preso pero fue prácticamente quien dominaba la organización de Sinaloa Caro Quintero lo mismo campesino analfabeta pero son individuos que desarrollaron determinada organización y llegaron a obtener capital eso es como que algo que los economistas que han intentado explicar esto pues no les gusta reconocer que dentro de la producción de drogas ilegales hay capital porque entonces implica reconocer que el capital es violento que el capital margina que el capital destruye en aras de obtener ganancia eso sucede aquí en varias partes del mundo es como lo de fondo si tú niegas que no hay capital en la producción de drogas ilegales es porque da vergüenza o o quieres censurar esa parte ¿no? de que el capital implica la violencia ¿sí? sería más o menos eso porque ¿cómo se relaciona las organizaciones delictivas con el gobierno? así es compañeros esto que menciona el compañero Cristian es importante en tanto que el bombardeo de la derecha eso hay que remarcar el bombardeo de la derecha siempre va en términos de acusar al gobierno actual precisamente de todos los males que atañen desde tiempo atrás a la población mexicana que no es una cuestión que haya surgido en el 2018 cuando López Obrador arrasa por medio de los votos de manera democrática a un grupo oiganista que como ya lo menciona bien el compañero Cristian pues precisamente tenían todo un entramado basado en sus propios intereses para acrecentar las ganancias de personas que estaban dentro del poder como García Luna como el propio presidente panista expresidente panista que emprende una guerra contra el narcotráfico una falsa guerra contra el narcotráfico que precisamente lo único que buscaba era beneficiar a un grupo de narcotráfico y precisamente a sus propios intereses entonces esa es la realidad por la cual estaba pasando el país esa es la realidad con la cual actualmente López Obrador tiene que hacer frente el proyecto de nación tiene que responder no solo a las necesidades que surgen en estos dos años sino a todos esos estragos que ha causado el capitalismo en el país y a eso le tiene que hacer frente actualmente el sexenio de López Obrador eso hay que tenerlo claro precisamente para no dejarnos pues guiar por los las noticias falsas alarmistas y golpistas que la derecha encabeza precisamente ¿no? antes de continuar Cristian vamos a mandar saludos a los compañeros que nos están escuchando en los comentarios buenas tardes jóvenes saludos y bendiciones puro al 100 con la cuarta transformación mandarle un saludo al compañero Alfredo nos ve desde Guerrero nos manda un saludo a los compañeros de la iguana y bueno vamos a ir a un corto no sin antes pasar este último comentario es un honor estar con Obrador saludos compañeros y bueno pues nos vamos rápidamente a un a un pequeño corto ok gracias las noticias falsas de guerrero nos mandamos para no dejarmos ni siquiera si no, para todos y no se fijan si no, para todos y nos estamos teniendo un poco de problemas en cuanto a lo técnico igual íbamos a pasar una canción pero pues se trabó un poco pero bueno, pienso que podemos retomar la pregunta que nos hace nuestra compañera Arely y ella nos menciona es una pregunta para Cristian ¿cómo se puede hacer frente al problema del narcotráfico en México? ok, este por una parte pues el negocio no solo es de México sino el mayor mercado de drogas a nivel mundial es de Estados Unidos y ellos pues han empezado a a legalizar por ejemplo la marihuana tras la legalización de la marihuana el precio cayó demasiado de tal modo que los traficantes tuvieron que abandonar esa pues esa mercancía y se dedicaron más al a la heroína mucho más adictiva y peligrosa entonces ¿qué sucede con esta problemática? que el gobierno de México pues sí está entre la espada y la pared porque por una parte no puede legalizar las drogas por las presiones que ejerce Estados Unidos cuando México legalizó las drogas en el sexenio de Lázaro Cárdenas el gobierno de Estados Unidos respondió con un boicot hubo un bloqueo y México no podía recibir medicinas de parte del extranjero y ahora imagínense imagínense la dependencia que hay ahorita por ejemplo con la pandemia o el COVID no se puede cambiar de política de drogas por otra parte Estados Unidos pues siendo el mayor mercado del mundo siguen y siguen demandando drogas con precios exorbitantemente altos que dejan ganancias millonarias ¿qué puede hacer México para resolver esta cuestión? pues el gobierno de la 4T ya ha empezado a dar como que los primeros pasos para resolverlos y el problema de origen o lo que provoca de raíz es la desigualdad el empobrecimiento de las mayorías que se involucren en las actividades del tráfico de drogas pues también está en la solución que esta gente ya no esté ni marginada ni empobrecida sino que tengan mejores condiciones de vida mejor salud mejor educación es más difícil que un profesionista que un médico que un abogado que un estudiante de universidad se involucre al tráfico de drogas y que tenga conciencia de lo que es envenenar a alguien o asesinarlo a alguien que no tiene una educación muy baja ¿no? que es parte de no solo los programas sociales en cuanto a mejorar las condiciones de vida sino también el desarrollo humano que hay detrás de la creación de universidades en varias zonas marginadas todo eso que va a provocar que haya mejores condiciones no solo digamos en la cuestión material sino que a la gente le alcance más gracias a los programas sociales las becas el apoyo a adultos mayores todo eso ayuda porque entonces la gente tiene menores presiones económicas pero también la cuestión de que si hay un mayor desarrollo pues espiritual de la que la gente tenga mayor acceso a la educación que tenga acceso a conocer cosas de este para entender no solo en lo inmediato que te sirva la universidad para trabajar sino para que te sirva para entender el mundo eso sirve también para tener un mayor tengamos un pueblo con mayor un nivel de conciencia más elevado y entonces no sea tan fácil que los niños se vuelvan sicarios por ejemplo que eso es algo gravísimo y de las cosas más degradantes que hay ahorita en nuestra sociedad entonces la solución cuál es este el gobierno aunque está atado de manos por la prohibición que sigue en Estados Unidos y que ellos son los primeros responsables por establecer precios comerciales altísimos de la cocaína ellos incluso utilizan el el fentanilo que es una droga muy adictiva y que cuando es un somnífibro muy potente que se usa con elefantes y que lo están usando con operaciones hay mucha gente que le están volviendo adicta al fentanilo y cuando ya no encuentran el fentanilo recurren a la heroína ellos mismos están provocando que haya un auge de consumo de drogas en Estados Unidos los camioneros allá en Estados Unidos les pagan por hora y entonces cuando hacen distancias muy largas tienen que soportar las jornadas extenuantes ¿cómo resuelven eso? metiéndose un montón de cocaína ellos aumentan el consumo elevado de drogas la mayor demanda de drogas es en Estados Unidos los precios comerciales son los más altos en Estados Unidos y es ahí donde se dejan las mayores ganancias no se puede hacer nada en ese país porque pues son sus reglas y sus leyes de allá ellos impusieron esas condiciones y así está el mercado de drogas a nivel mundial México como le está apostando con los programas sociales y con la creación de nuevas universidades están apostándole al mayor desarrollo humano esos son los primeros pasos para resolver el problema de la violencia en México y en particular el problema del narcotráfico obviamente si Estados Unidos dejara de fomentar el consumo de drogas esto se resolvería más rápido pero es es muy difícil porque incluso tienen muchos intereses este en con la política de drogas y por eso es muy difícil que ellos legalicen todas las drogas es es complicado pero al menos en lo que le toca al gobierno de México ya está dando los primeros pasos eso es pues es un acierto sí este algo que mencionabas anteriormente con respecto a lo de la prohibición de las drogas que pienso que es importante mencionarlo ahorita con lo que estás este respondiendo a la pregunta de la compañera este bueno como que se plantea que la la solución este para el problema del consumo de drogas este como que se limita ¿no? este a esa prohibición este pienso que parte de esa limitación pues es que en realidad no se le busca dar una solución a este problema porque el el entrar a buscar esa solución requeriría ver eso que ya nos mencionabas de fondo que son todos esos problemas que trae consigo pues la la explotación este las relaciones que trae consigo el modo de producción capitalista por lo tanto pues sería meterse a ver esas cuestiones de la explotación de las condiciones este que en las que se encuentran los trabajadores producto de esto mismo este por eso pues si no no es de alguna forma conveniente que que se resuelva así de fondo no lo buscan pues este pienso que eso también pues dio paso a que por ejemplo en México pues si se concentraran este ay perdón perdón se me fue la idea se concentraran este por una parte estos estos grupos este criminales dentro del país este porque bueno si fueron eran ganancias realmente bueno son ganancias este exorbitantes las que se las que se generan con esta pues con este esta producción de drogas entonces este pues la solución que se les daba en gobiernos anteriores por ejemplo con la con la falsa guerra contra el narcotráfico que emprendió Calderón fue pues aplicar la violencia ¿no? como si realmente esto fuera a solucionar el problema cuando en realidad pues lo único que se hizo fue acrecentar la violencia que es la que vivimos actualmente de ahí se derivaron pues este las desapariciones que hay actualmente este igual el crecimiento de fosas clandestinas el el incremento de la en los desaparecidos y no son este realmente pues cantidades ¿no? pero más bien es producto de eso mismo entonces pues pienso que es importante porque eso que planteas acerca de lo que está buscando Andrés Manuel es de alguna forma avanzar con no meterse tanto en las cuestiones de solucionar de fondo pero sí avanzar en eso de mejorar las condiciones de vida de las personas y que puedan pensar en eso que mencionas ¿no? de que se puedan meter a ver cuáles son otras condiciones en las que pueden pues sí salir adelante otra otro problema que trajo consigo esa supuesta guerra contra el narcotráfico fue la implementación de la de la militarización del país lo cual pues tampoco este resolvió el problema este entonces pues las acciones del gobierno de la cuarta transformación este cómo está combatiendo este pienso que también algo importante es que no pues realmente no este 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 gobierno no está así directamente involucrado y él mismo lo ha dicho ¿no? con no tiene estas relaciones con el crimen organizado es correcto entonces pues sí es este sí es importante porque lo que se busca es este mejorar las condiciones de vida de las personas y pienso que es lo pues lo importante para que se pueda trascender este este problema que hay dentro del país de la violencia sí es es correcto sí este incluso el que haya drogas prohibidas no es sinónimo de que haya narcotráfico Cuba tiene prohibidas las drogas y no tienen pues estos problemas más bien pues cómo se organiza la sociedad y sobre todo el comportamiento de esta de este segmento de la población que lo llaman lumpenproletariado el proletariado marginado y lo más degradado de la sociedad esta parte de la población pues se integra a las filas del narco y y por eso pues también hay mucha violencia y es correcto eso incluso lo que se han manejado como guerra contra las drogas son más bien petextos para que Estados Unidos tenga mayor injerencia en otros países del mundo y también pues pretexto para ejercer mayor dominación al guerrillero Lucio Cabañas lo acusaron de traficar marihuana cuando él lo que buscaba era mejores condiciones de vida para la sociedad y también integrantes de la esta liga la liga 23 de septiembre también fueron acusados de narcotráfico se ha usado la guerra contra las drogas para para combatir a disidentes de izquierda es un pretexto si quisieran reducir el consumo de drogas se mejoran las condiciones de vida de la gente pero no más bien se ha hecho todo lo contrario ha sido un rotundo fracaso y encima le echan el paquete a Andrés Manuel o sea todavía aparte de falsos hipócritas oportunistas entonces pues si es importante por eso pues estar denunciando esto y tener la información para tener argumentos de por qué las causas de la violencia no son los errores del gobierno en turno sino cómo está organizada la sociedad por una parte y la política económica que se hizo durante el neoliberalismo por otra parte junto con las condiciones por la prohibición en el mercado de drogas ilegales son precios muy altos y cuesta muy poco producirlas entonces dejan ganancias grandísimas ganancias grandísimas en gente degradada que se dedican nomás a matar entonces por ahí va más o menos el problema sí bueno pienso que como podemos ir concluyendo teniendo en cuenta todo este contexto que es muy complicado las condiciones actualmente del país y que eso no se va a resolver en este sexenio sino que más bien pues sí se busca tratar de darle solución pero no es algo que esté este pues fácil de resolver y menos este pues en estas condiciones pero es importante que sigamos pues informándonos y sobre todo analizándolo analizando esta cuestión del narcotráfico digo de lo que pasa en la cuarta transformación y no dejarnos llevar por las noticias falsas y alarmistas que hay continuamente y este y bueno este pues gracias Cristian por por acompañarnos en este programa gracias por tus explicaciones este bueno compañeros pues los invitamos a vernos en el siguiente programa de la iguana en su piedra y este y bueno nos despedimos con los últimos saludos de los de los compañeros este Alondra Trujillo Tobón nos dice viva la 4T es un honor estar conobrador así es este compañera este también saludos a Salvador Reyes este y bueno este les recordamos que nos siguen en nuestras redes sociales en Facebook como la iguana en su piedra y de nuestro movimiento como Espartaco movimiento estudiantil también les recordamos que continuamente subimos cápsulas acerca de lo que sucede dentro de la cuarta transformación y este y reiterar este una disculpa mis compañeros tuvieron problemas técnicos pero bueno este seguimos tratando de mejorar esta esta situación porque si es complicado entonces este nos despedimos y nos vemos en el siguiente programa bueno adiós Cristian adiós gracias 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 gracias